hola hola cómo están en el día de hoy pues yo me encuentro en el área de riverview en la comunidad de triple creek y quería enseñarles cómo ha cambiado esta comunidad desde los primeros vídeos que hice aquí quería enseñarles también esta casa modelo que tenemos ahora mismo de la compañía west bay una propiedad maravillosa está bella estoy deslumbrada con los materiales con la calidad que tiene estas propiedades comienzan alrededor de los 540 mil dólares y obviamente va subiendo en dependencia del modelo de la casa y los upgrades que usted le gustaría hacerle a su futura vivienda si tú estás interesado en comprar casa en el área de tampa y los alrededores quiero decirte que necesitas ya reservar desde ahora para poder obtener tu propiedad en un periodo de tiempo de tres a seis meses el mercado ya ha comenzado a estabilizarse un poco pero todavía tenemos una gran demanda y un bajo inventario pues acompáñame que te voy a mostrar esta procesadora de casa guau pues he quedado impresionada con esta hermosísima propiedad a la venta en riverview es una propiedad de nueva construcción tienen cinco habitaciones cuatro baños y medios con un total de cuatro mil doscientos diecinueve pies cuadrados y un espacio para tres carros en el garaje esta propiedad está localizada en uno de los mejores barrios ahora mismo del área es la comunidad triple creek y la constructora es web pues al entrar en esta hermosísima casa podemos ver que tiene un concepto abierto donde se conecta la sala familiar con la cocina la cocina tiene todos todos sus appliances de stainless steel todo muy moderno los gabinetes en esta específicamente son blancos tenemos los pisos de losa imitación a madera precioso le dan tremenda vista a esa propiedad y tenemos piscina esta propiedad tiene piscina obviamente esto va a ser un costo extra pero te dan la oportunidad de construir una piscina algo que no es muy común ahora mismo en las nuevas construcciones tenemos un baño que se conecta a la piscina y pertenece al cuarto lo que le dice modern low o sea un cuarto para visitas y también se conecta a la piscina y la terraza te imaginas levantarte en las mañanas disfrutando de esta vista dios mío está preciosa y la privacidad muy importante una privacidad total pues no estás tan pegado de los vecinos es algo que veo en esta comunidad que me gustó muchísimo pues volviendo te imaginas levantarte disfrutar de tu taza de café si trabajas desde casa qué qué belleza poder estar en tu casa con esta vista cuidando tu familia vaya o sea es estupendo me encantó me encanta me encanta bueno pues vamos al segundo piso ahora quiero enseñarte esta propiedad tiene dos pisos como puedes ver tiene un comedor y una oficina en el primer piso acompañado de la cocina y el cuarto de la mother in love aquí en el segundo piso puedes ver un área de juegos un área familiar es un área donde puedes compartir con amigos con la familia eventos importantes cumpleaños etcétera y vamos a tener las habitaciones en este piso van a estar el máster y demás habitaciones también tener laundry muy importante miren aquí el laundry que espacioso verdad que esta casa está bella pues pues ¡Gracias! 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 ¡Gracias!